¿Qué es la producción de leche? Y también de ganado anteriormente Y sobre cómo se puede usar mejor el área que está ahora Y cómo conservar el área de mata nativa, monte nativo Para tener más sustentabilidad en el suelo Más disponibilidad de recursos de agua Y a la vez mejorar su rentabilidad y sus ingresos Entonces nos da mucha alegría que el programa con la cooperación de DEFRA del Reino Unido Con el apoyo del banco, con socios en Brasil Como el IABS que lo está implementando El Banco Brasil que acompaña en la parte del financiamiento En Brapa que pone el aporte de tecnología Y el Ministerio de Agricultura de Brasil-Mapa Estamos logrando aunar varios actores Y generar un modelo que puede ser replicado No solamente acá, sino en otras partes de Brasil Y también en la región Y que también se enmarca dentro de un compromiso global que Brasil tiene De contribuir a la mitigación de emisiones Dentro de los compromisos asumidos en la declaración de París El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestra época El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestra época Y uno en el que Brasil y el Reino Unido están trabajando muy closely juntos Dentro de eso, una de las soluciones tiene que ser Sustenable rurales, agrícola, combate la deforestation Y alimentar la población de creación de la población mundial Y por eso el Reino Unido es encantado de financiar este crucial proyecto Rural Sustentado Que está examinando y desarrollando exactamente los modelos que vamos a necesitar en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!